Nos encontramos en el cruce de la avenida de las Leyendas y la avenida Alamar en el distrito de San Miguel. En este lugar se genera gran tráfico vehicular, como vemos en imágenes, debido a que el semáforo que controla el tránsito de la avenida Alamar se encuentra malogrado. De los cuatro faroles, solamente dos funcionan. Tanto el ámbar como el de giro libre se encuentran averiados. Esto da como resultado que en el momento en que se cambia esta última luz, los vehículos se detengan y no giren por la avenida Parque de las Leyendas. Hace un momento nosotros hemos sido testigos que, a pesar de que la luz permanece en rojo, los vehículos, tanto colectivos como particulares, giraban cruzando esa luz, ya que sobreentendían que había una luz verde de giro libre. Sin embargo, por otro lado, los peatones cruzaban también y arriesgaban su vida. Es decir, frente a todo esto hay una descoordinación.